María Antonia Peña ha tomado posesión de su cargo como rectora de la Universidad de Huelva para los próximos cuatro años en un acto presidido por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, celebrado en el Palacio de San Telmo en Sevilla. El acto de investidura comenzó con la lectura del decreto de nombramiento. A continuación, el rector saliente, Francisco Ruiz, pronunció su discurso de despedida para tomar posteriormente la palabra a la nueva rectora. María Antonia Peña ha realizado un discurso muy intimista, agradeciendo a la comunidad universitaria onubense la confianza depositada en su equipo, pero a la vez contando su propia experiencia dentro de la universidad. Así, a lo largo de su intervención, la nueva rectora dejó claro cómo quiere que sea la universidad. La universidad debe ser un faro ético situado en medio de la sociedad. La sociedad nos contempla y necesita ver en nosotros una institución que proyecte lo mejor de sí misma, la innovación, el afán por descubrir, el sentido solidario del conocimiento compartido y la búsqueda de un mundo mejor, más justo, sin fronteras, abierto a nuevos horizontes. También la nueva rectora ha dejado claro cuál es el objetivo de la onubense. Reafirmar que el principal objetivo de la Universidad de Huelva será trabajar por las personas y velar por su justa estabilización, promoción y conciliación familiar y laboral. Sin ese objetivo, los demás serán parciales y estériles, pues no hay mejor productividad que la que emana de un personal que se ve valorado y motivado por la institución para la que se esfuerza. El acto finalizó con la intervención de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien valoró la importancia de la universidad y la educación para el desarrollo de la sociedad y para la mejora de toda la provincia. Ha sido un apoyo, un estímulo a la sociedad, ha sido también un cauce a la igualdad de oportunidades para miles de alumnos, miles de estudiantes en la universidad pública onubense, pero ha sido también un factor de desarrollo competitivo para la economía de toda la provincia. Al acto de toma de posesión asistió a una amplia representación de la comunidad universitaria y numerosas autoridades de Huelva y la provincia.